Que carita, tan bonita Que carita, tan bonita Ay que carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay que carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay que carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay que carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Llegaste a mi vida como llegan las cosas bellas Llegaste a mi vida bonita como una estrella fugaz En aquel momento que a mi vida tú llegaste Mi mundo era incierto Y todo lo que hacía se te llevé Ay si supieras que aquella noche cuando te conocí De mis labios solo salían palabras así Oye Que carita Ay que carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay que carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay que carita, tan bonita Esa que tiene mi muchachita Ay que carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay que carita La que yo quiero morder La que yo quiero besar, tan bonita La que yo quiero acariciar Y que sea para mí Para mí, para mí, para mí, 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 para mí, para mí Ay, si supieras que aquella noche cuando te conocí De mis cabios solo salían palabras así Esa que tiene mi muchachita, ay, qué carita tan bonita Ella me mata con su sonrisa, qué carita tan bonita Esa que tiene mi muchachita, ay, qué carita tan bonita Ella me mata con su sonrisa, qué carita La que yo quiero besar, la que quiero acariciar Y que sea para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Tú es que sí Qué carita Vamos a chitar Qué carita En vivo En Banyú José Vena Banyú Banyú es que sí En la barriada vive un tipo que le dicen El Banyú Buscando, buscando buenas mujeres Mujeres así como tú Buscando, buscando buenas mujeres Mujeres así como tú Por eso yo te digo Cuídate de algo que por ahí andan diciendo Que tú, tú, tú Cúdate de algo que por ahí andan diciendo Que tú estás buena Palmaño Y que tú estás buena Palmaño, Palmaño Tana Arely está buena Palmaño, Palmaño José Vena está buena también Palmaño, Palmaño Que Quisita buena Palmaño, Palmaño Y Julia está buena Palmaño, Palmaño Tú estás buena también Palmaño, Palmaño Miguelina está buena Palmaño, Palmaño Tuyo sí Dígaselo al mundo Tuyo sí Por eso yo te digo Cuídate de algo Que por ella andan diciendo Que el manjo te anda buscando Yo te digo Cuídate de algo Que por ella andan diciendo Que tú estás buena, palmaño Pero que buena, pero que buena Palmaño, que buena Palmaño, palmaño Eso es para quempar Palmaño, palmaño Dale vieja, dale Palmaño, palmaño Alante, alante Palmaño, palmaño Todo el mundo lo hizo Palmaño, palmaño Palmaño, palmaño Y las que faltan Te lo digo en un baile El nuevo rey del merengue Mayú El vivo Palmaño, palmaño Báilalo, Yulay Muchacho, muchacho Me gusta esa chica Me gusta también Esa morena Díselo, me vendo Dilo tú Ay, muchacho Ay, muchacho El vivo Tuyo sí El Mayú Dale pa' allá Gózalo, Harold Gózalo, Harold El Mayú El Mayú José Vera Sigue en breve En Bebeto TV Voy pa'l Jaraguá Héctor Acosta En vivo El miércoles 7 de diciembre Como diría yo Se casen en vivo El Torito El Torito El Torito Ay, mi madre El Torito Que siempre está en sincronía Con nosotros Cuando va de Estados Unidos Bueno En la parte final José Veras El Mayú En vivo En Bebeto TV Cuánto tiempo sin verte Mi amigo José Vera Buenas tardes Gracias, gracias, gracias Un placer de verdad Hacía mucho Hacía mucho tiempo El cariño está ahí Todo el tiempo Todo el tiempo Cariño y respeto Y todo Qué sorpresa Que veo Tanta gente que uno conoce Gente Sí, sí, claro De la industria Maestro Joseph Que está igualito también Igualito Muchachos De muercito de caja ¿Qué pasó, maestro? De verdad Contentísimo De estar aquí En esta tremenda Tribuna Del merengue Y demás Ritmos Pero el merengue Puede decir Que tiene una principal Tribuna Que es la de Bebeto Gracias Eso hay que reconocerlo Los muchachos Un aplauso Gracias, José Gracias A todos los músicos Que siempre están presentes En nuestro proyecto Y más que uno sabe Cómo es esto Sí, sí Qué duro Yo sé Qué duro Las cosas Cuando tú saboreas la miel Porque hace rato Te has comido Se te sienta ¿Cómo le dicen guayama? Exactamente Guayama, esa amarga Pero lo importante Que las cosas se logran Por eso estoy aquí Mi gente Para decir que Vengo renovado Vengo diferente CTV Vengo con la actitud De asumir algo Que no se me ha reconocido Sí Que soy el creador Junto a la mayoría De estos muchachos En el caso de Charles Vargas Hermano De Julfrido Vargas Un verdugo De Cristian Vélez Leo El Patán Que está en Estados Unidos Ey, mi amigo Leo El Patán Lo de Hochi Guira Fuimos los responsables De darle el cambio O el nuevo color El nuevo patrón Al merengue Sí Después de Pambiche Del merengue Pambichao Lógicamente Merengue derecho Segunda El Interboro Que es un patrón El Maguali De De Alanzar No es un ritmo Un patrón Y ahora Que tú crees ahora A caballito A los macos De los rosarios Sí Hoy en día Se está tocando Ritmo Manjú ¿Qué es Manjú? Manjú es una canción Que tú sabes Sí Cuando yo salí De Copobank Escribí el merengue El manjú Sí Mateo San Martín Que era mi disquero Le puso a esa canción El manjú A esa producción José Veras El manjú Pero qué pasa Que en un ensayo Cuando yo digo José Veras Está buena Para el manjú Para el manjú Para el manjú Ok Ale 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 El patrón del coro Jose Veras Está buena Para el manjú 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 Entonces En ese patrón Más lento Enamorame Paquí seame Enamor Que es arreglo Dejarle varias Puedo dejarle Después de ese tema Viene uno más rápido Sí Taquita Taquita Viene Nadie está más adelante Que yo Nadie está más adelante Que yo Adelante Adelante En ese patrón Ok Pero se monta El cheque Dígame que hacemos Torre de control Dígame que hacemos Torre de control Y por ahí se va Ok Pero el primero Que lo grabó Fue Tulile Tulile ¿Con cuál? Con la cuquita Con cuquita Cuquita Así se llama La muchachita Cuca, cuca, cuca Cuquita Ah, su manjú Qué bueno Eso para que la gente Sepa De dónde viene El nuevo patrón Donde decía Johnny Ventura Que muchos no sabían Por qué José Veras Era miembro Del comité gestor De los merengueros Entre Wilfrido Sí Quinito Suazo Eddie Herrera Johnny Ventura Y este servidor Y por algo El aplauso para José Veras Hombre Que le adorga un ritmo José Veras Quería decirlo De esa manera Con toda la energía Y qué bueno Que yo sé que hacer Está ahí Lo está viendo el mundo Hermano Porque no es mentira Lo que estoy hablando Exacto Ahora el que quiera Debatirme Yo estoy dispuesto A que puedan decir Que ese patrón Se usó Claro Todos los patrones Lo importante Es el aporte Que tú haces El merengue Con ese patrón La fusión La fusión Pero el último Que pegó Fue Toño Con cuál Es verdad El ritmo manju Creado por José Veras Si tú quieres Yo cierro la presentación Y me voy ya No es verdad July cumpleaños En el día de hoy Está en sintonía Harold El merengólogo Que me mata Y tú me lo saludo Ese es mío También a Harold Y a toda la gente Mía De Pensilvania A toda la gente Alex Cabrera Pitingo Diffrey Toda la gente Que son seguidores Están en este momento También Luis Manuel Pepín En Providence Todo el mundo Sintonía hermano Tiene mucha gente Tú aquí Que está conectada A través de mi canal De YouTube También Y por supuesto Que están con el link De Bebeto TV Exactamente Ahí está Harold El merengólogo Posando con José Veras En La Vega Un hombre que apoya Nuestra cultura A nivel digital Y también a nivel de pastas Con esas colecciones de discos Harold El merengólogo con José Veras Qué bueno José Mira la muestra Bebeto Mira Esa producción Déjalo ahí por favor Ahí está Mira allá 97 El Mayú ¿Verdad? El Mayú Loco Con José Veras Y su grupo Barriada José Dame un chingo Un bolero Para Yulay Que cumple años En el día de hoy Ay sí Un bolero El que tú desees Cualquiera Vamos a ver Vamos a ver Contigo aprendí Este es José Veras Yulay Que dos almas No puedes Vivir Sin una oportunidad Porque ayer te vi Ayer te vi Quieta y sola En aquel lugar Y no pude soportar Oye Y me decidí A quererte Yulay Y me decidí A quererte Yulay Ya me decidí Oye Que mi orquesta Que mi orquesta Es joven Nos fuimos José Veras Despide BTV Oye que sí Mira mi hijo Yodito Yodito En el piano Tu hijo En el piano Rósito Yolay Rósito Yo Yo No lo puedo negar Esa fue Mi adoración Pero se marchó Hacia el cielo Llevándose Mi corazón ¡Arriba! Ahora Amasamos el tiempo Y sigo Recordando El amor Que se me fue Y me dejó Llorando Ahora 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 Sin ella ¿Qué será De mi? ¿Qué será De mi? ¿Qué será De mi? ¿Qué será De mi? Estoy perdido No sé Quase The Se me ha marchado Esa mujer ¿Qué será De mí? ¿Qué será De mi? ¿Qué será De mi? ¿Qué será Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Amor, llévame contigo, amor no me abandone Amor, llévame contigo, amor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Estoy perdido, no sé qué sé Estoy perdido, no sé qué sé Se me ha marchado esa mujer ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Amor, llévame contigo, amor no me abandone Solo me consuela Que mi orquesta es joven Mira a mi hijo en el piano En el piano, el hijo de José Vero Celebrando el cumpleaños Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Música nueva Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Si me preguntan Si me preguntan Lo que pasó Yo le contesto Si, yo creo que no Y si me preguntan ¿Qué pasó ahí? Yo le contesto Yo creo que sí Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Que si fue Sushi Se puso el mundo al revés A la cuenta de Tess Imagínense A la cuenta de Tess Se puso el mundo al revés A la cuenta de Tess Imagínense Que si fue Sushi El paparazzi Que si Frey Chicken O Teriyaki Que si Alopoque Que si un Bugatti Que si un Cristiano O Illuminati Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Y a la cuenta de Tess Se puso el mundo al revés A la cuenta de Tess Imagínense Vínense Maquillate Maquillate Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquilaje Y a la cuenta de Tess Y a la cuenta de Tess Se puso el mundo al revés A la cuenta de Tess Imagínense A la cuenta de Tess Se puso el mundo al revés A la cuenta de Tess Imagínense Que la analogía Que la analogía Es T.V.T Y Trendy Topic La 5G Que si fue Rochi Que fue Topicha Que a la perversa Le dieron visa Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquillaje Pero que bien le quedó ese maquillaje Y a la cuenta de Tess Será verdad, será un montaje Pero que bien le quedó ese maquillaje A la cuenta de Tess Se puso el mundo al revés A la cuenta de Tess Imagínense Vínense Maquillate Maquillate Tuve Maquillate 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 Me quema ese maquillaje El ritmo manyu Despide este espacio Bye Bye ¡Gracias!